¡Hola! Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Y yo llevo nuestro tiempo y me parece perfecto ¡Hola! Prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte a mi red Si cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré ¡Hola! Prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte a mi red Si cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Que es algo diferente, pero que bien se siente Cuando me dices te quiero Y suena ser Valentín, de enero, es la diciembre